Hola a todos, soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Y debido a la cantidad de dudas que todavía existen en cuanto a esta segunda ronda de pagos del bono de $10,000, acá te oriento en lo que se está haciendo desde la ANSES. Quédate a ver este video, suscríbete para que puedas comentar y plantear tus dudas. Y para que en el próximo video te las pueda aclarar, activa la campanita y acorda que acá es gratis la info. Solo te pido que dejes tu like y compartas este video en tus redes sociales y con tus contactos. Hola a todos, hoy les traigo un instructivo muy simple para cobrar el IFE con CBU. Si aún no tienes tu cuenta bancaria, puedes crear una en tres bancos virtuales que son recomendados y avalados por el Banco Central de la República Argentina. Como ya sabes, los beneficiarios del IFE deben informar un CBU para cobrar la segunda ronda. El objetivo de ANSES es canalizar los pagos de los $10,000 del IFE a través del sistema bancario. Para que sea rápido, eficiente y seguro, debido a la demanda de beneficiarios y a las interminables consultas, pedimos que presten atención a este pequeño y breve informe. ANSES decidió que el pago se realizará por cuenta bancaria. Por esto, debes informar un CBU. Ingresando a la página web www.anses.gov.ar, te vas primero al aplicativo IFE, ingresas tu DNI, QUIL, clave de seguridad social. Verificar si tu número de contacto es el mismo que tenés. Presionar Continuar y seguir el instructivo. ANSES te mandará un código a tu celular. Este código debes ingresar en el sistema. Tenés menos de dos minutos para ingresar el código. Una vez ingresado el código, el sistema te habilitará para verificar si tenés o no una cuenta a tu nombre, es decir, un CBU. Si tenés una cuenta bancaria, verás el número de CBU, banco y sucursal donde se deposite el IFE. Si tenés dos o más cuentas, debes elegir una e ingresar los datos del CBU en el sistema. Si tenés una cuenta bancaria diferente, podrás agregarla y registrar tu CBU. Si ANSES no encuentra ninguna cuenta bancaria a tu nombre, debes hacer tilde en NO TENGO CBU. Una vez que ingresas a la página de mi ANSES con tu DNI, CUIL, clave de seguridad social, el código que ANSES te mandó, el sistema te habilitará. Ingresa una CBU o NO TENGO CBU. Si optás por NO TENGO CBU, ANSES te enviará un mensaje de texto común a partir de la primera semana de julio para informarte la fecha, el lugar y la entidad donde cobrarás el IFE. El banco destinado te generará una cuenta personal y gratuita. No debes ingresar una cuenta bancaria de un familiar ni de terceros. La cuenta debe estar a nombre del beneficiario de IFE. Todos los que ingresan hasta el 22 de junio, su CBU cobrarán según terminación del DNI a partir del 23 de junio. El que no informó CBU, ANSES se comunicará la primera semana de julio para darte las fechas, lugares de cobro. ANSES informa y pide paciencia a todos los beneficiarios porque se pagará el bono a todos los que salieron favorecidos. Y a los que no pudieron cobrar el primer bono, cobrarán los dos meses juntos. Desde ANSES se te informó abrir la cuenta bancaria de forma online en los siguientes bancos, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Santander, Banco Itaú. No obstante, y a medida que pasaron las horas, más y más beneficiarios se quejaban de no poder hacerlo. A continuación te recomiendo tres APP, una de ellas ya la había mencionado en el video anterior, que acá arriba te dejo el enlace para que consultes si aún no lo has visto. Pertenecen a los llamados bancos virtuales existentes en Argentina, que te emiten un CBU apto para ingresar para el pago de tu beneficio IFE. Ellas son Willow Bank, BruteBanker y ReBanking. Cualquiera de las tres las podés descargar de tu Play Store y con simples pasos obtenés tu CBU. Estas cuentas no operan con tarjeta, podés usar las distintas formas de pago online, hacer transferencias o extraer de un cajero sin necesidad de tarjetas. Cada una de estas APP tiene tutoriales donde te será más fácil su manejo. Espero que te sirva esta información, cualquier cosa, suscríbete a este canal, deja tu comentario abajo y lo que te pueda ayudar, aquí estoy. Soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. En el extremo superior derecho te dejo una serie de videos relacionados con este tema que te pueden ayudar. Desde ya mucho éxito en esto y te invito a recorrer mi canal, que es un canal variado, donde podrás encontrar información sobre espectáculos, recetas de cocina, blogs de mi vida personal y muchas palabras que sanan y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida. Te espero hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal!